Hola gente, bienvenidos a un vídeo diferente, un vídeo de Grand Theft Auto San Andreas. Hoy os voy a explicar cómo hacer las misiones de bomberos. Son un total de 12 y si conseguimos hacer estas misiones, vamos a conseguir tener resistencia, inmunidad al fuego. No nos va a hacer daño el fuego en Grand Theft Auto San Andreas. Ya sabéis que estamos volviéndonos a pasar la edición definitiva con gráficos mejorados, que aquí la serie triunfó, la original en el canal, y lo estamos volviendo a hacer a través de directos, que os invito a todos a que los veáis y también a que me sigáis al canal secundario, que lo tenéis en la descripción. Os voy a dejar con el vídeo para que lo veáis como lo he hecho. Se hacen los santos porque la ciudad es grande y los puntos están cerca, así que os dejo con el vídeo y espero que os haya gustado. Bien, pues esta es la ubicación en los santos del camión de bomberos. Vamos a hacer las misiones de bomberos. Empezamos misión secundaria. Un total de 12. 54. Se está quemando... No llego, eh. Fuego apagado. 200 dólares. Además ganas dinero. Que es espectacular. Ganas dinero y es increíble. Y tiempo también. Nos apaga. Vale. Señora. Vale. Uf, 4.50. Vale, el siguiente. De tiempo apuradísimo, eh. Vale. Vale, fuego apagado. Vamos a pegar la vuelta. Nivel 4. Pues sí que es fácil hacerlo aquí, eh. El problema es el tiempo. Vale, fuego apagado. Tenemos otro aquí. Vale. Apágate, 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 apágate. Vale. Vamos al siguiente. Nivel 5, un total de 12, eh. Además ganamos tiempo y todo. Fuego apagado. Uf, ¿llegamos o no? Ya acabará. Acabará cuando lo tengas todo. Acabará la misión. ¿Te pondrá fin de la misión? El nivel será el 12. Vale. Fuego apagado. Uf. Me dice que haga una cosa chunga. Vamos a atajar por aquí. Atajamos por aquí. Atajamos por aquí. Súper bien. Incendios 21. Nivel 7. Se acaba. Vale. Vale. Un momento, que se están quemando. No lo ves. Vale. Pues en los santos es súper fácil, eh. Hacerlas, ¿verdad? ¿Se están quemando y están dentro del coche? Yo estaría muertísimo, tío. Yo estaría muertísimo, bro. Pero muertísimo total. Muertísimo total, estaría. ¿Cómo vamos de tiempo? Siete minutos. Vale. Los he salvado, ¿no? Vale. Quitaros. Vale, apagado. Cuatro mil y pico. Vehículos en llamas. Vamos para allá. Hola, Arturo. Pues, además, haciendo esto mientras estamos en directo. Espectacular. Vamos a conseguir que el fuego no nos afecte. Eso hubiese estado muy bien para la misión de la primera novia, aquí en Los Santos. Vale. Vamos al siguiente. Vale, ahora las cosas empiezan a ser de dos en dos, ¿no? Vale, conseguido. Vale, el siguiente está dando la vuelta aquí. Vamos corriendo por aquí. Vale, se apartan los vehículos. Perfecto. Me gusta que se aparten. Voy al tiro, ¿eh? A tope. Voy al tiro a tope. Vamos. Hay que girar por aquí. Ay, que se me cae el coche. Ay, que se me rompe el coche. Vale. Vale. Tenemos ocho minutos. De sobra. De sobra, creo, ¿eh? La lluvia la hacen súper bien. O sea, el tema de la lluvia la hacen súper bien, pero es súper mal. Pero el tema del agua del camión de bomberos, súper flojita. Cuando tendría que ser más a presión, creo yo, ¿eh? Mira, hay un vehículo que se está quemando. ¿Todos son vehículos los que se queman? Vale, perfecto. Mira, vamos a ir al siguiente. Bueno, puedo ir a ese de allí, ¿no? Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Chotos y chotas. Vamos a ir a este. Vale, los 5.000 que nos dicen que nos dan. Vale, camaleón. Los 5.000 que nos dicen que nos dan. Que nos pone 5.000. Creo que es por... O sea, en total lo que he recaudado o solo por uno. Mira, ya hemos recuperado el dinero que habíamos empleado antes en la casa. Fernan. Que la lío. Uf. Tengo que tirar para atrás. Vale, 11 minutos. 11 minutos. Está hecho esto. A ver, en 11 minutos pueden pasar muchas cosas, pero... Pero está hecho. ¿Me puedo permitir el lujo de ir despacito? De no liarla. Sí, le he dado al Legends. Mira, vamos a ir a este punto de aquí. Por aquí arriba está lloviendo. ¿La lluvia no ayuda o qué? Conchoto sinchota. ¿La lluvia no ayuda a este fantástico incendio? Uy. Bro. Vale. Siguiente. Conchoto sinchota. Siguiente. Tendré que ir por aquí. Y hacer un quiebro más adelante En el GTA el agua no moja Vale Vamos Un total de 12 creo que era, ¿no? Nivel 12 Incendios 59 Vale, pues veremos, a ver Vale Dejar pasar a los bomberos, hombre Que estamos apagando incendios Conchota sinchota Vale No tengo novia Osorio ¿Cómo le voy a meter más tiempo a la novia Que a los juegos si no tengo novia? Vale Vale, fuego apagado 7200 Vale Me han dejado que darme un rato más Pues no veas que bien, tío A veces al GPS no hay que hacerle caso, ¿eh? Yo creo que están las 12, ¿eh? Hacemos un par más por si acaso No hubiera entrar Olo, ol, 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 ol No hubiera entrado Pero nada Pero no corrais No, no me molesta Vale Tenemos 10 minutos de sobra, bro Tenemos margen por si pasa algo Reaccionar Vale Con chota o sin chota Vale Final stand No sé cuál es ese Bro, ven que te tengo que... Misión completada Nivel 12 Ahora eres bombero Ahora eres completamente ignífugo Pues sí que nos han dado la misión Como estáis viendo Nos han dado... Ahora somos completamente ignífugos Y bueno, pues un like Y todas esas cosas que se dicen Espero que os haya servido Lo mejor es hacerlo en Los Santos Que tienes poquito tramo para hacer Y está todo más junto ¿Vale? ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad compañero Porque vas a disfrutar de un canal Con un montón de variedad en videojuegos God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo Todos los videojuegos del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar en el canal secundario Si todavía no te has suscrito Tienes el enlace en la descripción Corre y suscríbete Para crear la segunda comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!